¿Estás con un cabrón? ¿Estás con un cabrón? ¿Estás chodido? Jajajaja Víjate ahora vamos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si me muero no te busques otro macho ¿Búscate otro? Jajajaja Jonathan mira la cámara Papi, en esta máquina Tú sientes como si... Macho como si los huevos te unidos al celebro papi Chequeate ¿De esta quedó estéril? Jajaja Ya la madre Ay muñeta Hasta la muerte muñeta Ay muñeta me cago en mi madre Ay muñeta Ay dios mio grito Ay santo señor Ay muñeta me cago en mi madre Ay dios mio Mira que tenia la jugada No juegue que llora Ya madre Está tan miedoso Mira pa llá Ami Ay dios mio ¿Esto era todo? ¿En serio? Si papi Esto es como tener sexo la primera vez que Ay dios mio 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 ¿Esto era mas extremo? Porquería Porquería Me gustó mas el otro que era donde hubo Porquería 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 Es mucho mejor que este Tiene que montarse aquí Tiene que montarse aquí Tiene que montarse aquí ¿Ah? Porquería Porquería Yo pensé que iba a subir bien rápido Yo me cague igual Yo me cague igual Gente, papi esta mierda Ahora Este es la madre papi Yo tengo un miedo de la altura Papi Tú enfrentas tu miedo Que guay ¿Que se va a montar ahora? ¿Que se va a montar? ¿Nadie? Ok Claro que duro ¿Verdad que si? Salió mas volado con Jeffrey Esa vez yo tenía alguien Slow motion Slow motion vamos porque a lo mejor lo tiro suave yo pensé que iba a ir rápido